Bueno, nos encontramos en Papelerías Leo, exactamente con Adriana, que nos va a dar información importante, ya que sabemos que es asesora de la papelería con respecto al tema de útiles escolares. Nos gustaría saber cómo va el tema de las ventas de útiles escolares ya iniciando este año 2022. Hola, buenas tardes. Pues en el momento ya se ha comenzado a reactivar todo. Hemos tenido ya ventas de útiles escolares, gracias a Dios. Todo está volviendo a la normalidad. Esperamos que este año podamos pasar la temporada bien. ¿Qué más les puedo yo decir? Que todos los colegios entren, los estamos esperando. Como pueden fijarse, ya todos tenemos un excelente surtido para las listas escolares y lo único que esperamos es que ya los colegios comiencen a estudiar, comiencen sus clases presenciales. ¿Se ha visto de pronto algún tema o algún caso ya de útiles inútiles? No, para nada. Este año los de las pocas listas que hemos manejado, los colegios han estado muy, como se dice, o sea, han pedido lo necesario y lo justo, porque es comprendible que la situación económica no es igual que los otros años, empezando de que han habido incrementos en todo lo de papelería, por lo que los insumos están muy caros. Entonces, pues lo que decía el señor ahorita que están los útiles un poquito caros, pero no acá manejamos muy buenos precios, ya que todo el año somos papelería. Entonces, siempre manejamos los mismos precios, hay promociones con las listas. Listo. Señora Adriana, es importante también hablar acerca del tema de la reactivación económica. Ustedes sabemos que fue un sector bastante perjudicado por el tema de cuando los estudiantes estuvieron en casa. ¿Cómo se manejó ese tema? No, pues fueron dos años muy difíciles, pero gracias a Dios los pudimos sacar adelante. El año pasado ya hubo más movimiento con las empresas, los locales que comenzaron a abrir, pues ya nos ayudaron a nosotros bastante, porque pues como te decía, nosotros somos papelería todo el año y pues que los esferos, que los lápices, que las azetas, pues ahí, eso nos mantuvo. Y pues nada, este año esperamos que la temporada escolar sea una temporada genial, que podamos superar estos dos años. Bueno, es importante también mencionar y ya para finalizar, de pronto esa invitación para que las personas que de pronto quieran adquirir sus útiles y pues viendo el gran surtido que hay acá y que aquí lo pueden encontrar todo. Claro, ustedes acá encuentran de todo, acá manejamos de todo, manejamos cuadernos económicos, marcas medias, tenemos cuadernos costositos, que son los gama alta, tenemos, como pueden fijarse en las vitrinas, de todo excelente surtido y la mejor actitud, los esperamos acá en Leos Papelería para atenderlos lo mejor posible, que los invitamos, que estamos acá al frente de la bomba, la libertad y todo lo que ustedes necesiten en su lista, aquí lo van a encontrar. Ya llevamos más de 20 años aquí localizados en este punto y ya somos un almacén de mucha tradición. ¿Horarios? ¿Qué horarios están manejando actualmente? Estamos manejando horarios de 8 y media a 9 de la noche. Entonces le damos jornada continua de lunes a lunes y domicilios también manejamos y ya, solo los esperamos. ¿A qué número manejan los domicilios o cómo se pueden contactar ahí? El número es 323-25-11-244. Ahí nos escriben, ahí les damos las cotizaciones de las listas o lo que necesiten por WhatsApp. Señor Hernando Pobea, como padre de familia del municipio de Chea, usted también viene a hacer compras de los útiles escolares. Cuéntanos un poco su opinión acerca de los útiles que ya les están solicitando para iniciar este año 2022. Bueno, en relación a este tema, pues por lo que estoy viendo, está bastante complicado en relación al incremento de los costos de los útiles. Tengo entendido que esto se ha disparado enormemente el valor de los útiles y lo cual nos genera afectación al bolsillo de los padres de familia que por fuerza mayor nos toca pasar por este proceso por necesidad teniendo en cuenta que pues nuestros educandos ya este año comienzan la presencialidad. ¿Viene hoy a comprar útiles o viene a cotizar lo que ya de pronto viene a ser ya iniciando año ya este próximo 24? Pues mi esposa está precisamente acá pues averiguando precios porque la verdad todavía no nos han dado la lista de los útiles que se van a necesitar para el niño que inicia pues obviamente el proceso de nuevo presencial. Pero en lo que estamos viendo y en lo que hemos escuchado el tema del incremento del costo de los útiles es bastante significativo.